¡Suscríbete al canal! ¿Lo cosificaron? Sí, fuerte. Buen día, Diego Iglesias, ¿cómo estás? Buen día, Nick Cunasov, ¿cómo te va, Juan? Bien, excelente, Diego Iglesias. Qué lindo que esté Ronnie. Excelente. Somos todos viejos compañeros de trabajo. Es verdad, es verdad. Sí, es verdad. Es así. Pero acá estamos, hay que caminar un poco urbano. Ustedes también pueden caminar, ¿eh? Porque, bueno, vos estás atado, pero Ronnie puede caminar también. Hay que buscar historias, que Ronnie está buscando historias. Escuchá, te voy a decir una primero, te voy a decir una tremenda. Te voy a decir una tremenda. A ver, te escucho. Escuchá, Diego Iglesias. Dime. Me gustó esto, situación en la casa. Estaban comiendo fideos con brócoli. Sí, rico. La hermana mayor le dice, yo no como brócoli. El hermanito, chiquito, frente al padre, le dice, sí, sí, a vos te encanta el brócoli. No, no, a mí no me gusta el brócoli. ¿Cómo no? Si tenés un brócoli enorme en el cajón. ¡No! ¡No! Un Ramón. No era brócoli. No era listón. Y era, y pará, me gustan esas situaciones de... Los chicos con inocencia... Era medicinal. Claro, un brócoli medicinal tenía. A un amigo... ¿Te mató o no? Sí. ¿Cómo no tenés un brócoli? No, no tenés que matar. A un amigo mío, cuyo nombre no voy a decir para no quemarlo. Ahí va, me gusta la historia. Saquemos las historias. Le pasó que uno de sus hijos chiquitos hablaba un montón en el jardín de las plantas mágicas de papá. Guapa. No, porque... Hasta que la maestra quiso conocer las plantas mágicas para que los chicos la vean. No, la maestra sabía perfectamente a qué se refería con plantas mágicas. El problema era que los chicos, después los amiguitos del hijo de mi amigo, eran a sus casas y decían, ¿Sabés que el papá de Juancito tiene plantas mágicas? No, 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 no. Tremendo. Hoy ya no pasa nada, pero en este momento... Hay oyentes que llamen a qué número. Al 47756688, pero te cuento, Andy, que llegó el mejor momento de la mañana, gracias a Maquiatto, por traernos el momento café, encontrar tu café ideal en maquiatto.com.ar. Bien, encontré Punto Muerto de Urbana Playa, me encanta, para que el director no me encuentre. Te va a encontrar. Delfi, usted que tiene hermanos chiquitos, ¿no le preguntan de... ¿No hicieron preguntas locas de marihuana, de sexo, de cosas? Mi hermana no es tan chica. Sí me pasó que en una época babysitía, era niñera de chicos chiquitos y me preguntaban cosas como, ¿Vos sos gorda todo el tiempo o sacás panza todo el día? ¡Guau! Juro, te juro, estaba tirando una colchoneta y dije, te detesto, niña, te detesto. Por suerte, por suerte, por suerte de las nuevas generaciones, ¿no? Por suerte de las nuevas generaciones. Se volvió un poquito acá. Claro, sí, ¿qué? Sí, no, por suerte de las nuevas generaciones, digo. Me está buscando, ahí me encontraste, hijo del director. Te encontró, te dijimos que te iba a encontrar en todos lados. Sí, siempre, hay cámara. Ahora entiendo que eran hermanos muy perversos. Muy perversos. Porque me imagino que el primer mes estás tratando de ver dónde no te encuentran, no tenés referencia, más crees que no te encuentran. Y hay cámaras porque, recordemos que Urbana Play, si lo estás viendo por YouTube, el que armó todo, ese perverso productor de Gran Hermana. Claro. No voy a decir quién. Y entonces sabe dónde están puestas las cámaras, impresionante. Mirá esto, no hay puntos muertos. Voy a seguir buscándolos, voy a seguir buscándolos. Sí, hay oyentes. Atende, Evelyn Boto. Hola, buen día, ¿quién habla? Mirá vos. Evelyn, su casa. Se hizo un cine. Es impresionante lo que le pasa. Hola, sí, ¿tu nombre? Evelyn, no estás vibrando lo suficientemente alto. ¿Podés intencionar al oyente, por favor? ¡Esponente, lo pido! ¿Podés intencionar? Zuka, vamos a ver qué pasa con Evelyn que lo diga Zuka. Pará, estamos conectando a otro oyente. Pero es un tema con Evelyn. Hay algo que irradia a Evelyn que hace que se corte. Ah, hay gente que no quiere hablar con ella y se ofende y corta. A ver. Hola, buen día, ¿quién habla? Hola, Guido, mi nombre. No, no, Evelyn, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo andas, Guido? ¿Todo bien? Bien, vos, Andy. Bien, excelente. Acá, acá, buscando puntos ciegos de Urbana Play, pero veo que estoy lejos. Escuchame, Evelyn, atendé a Guido, a ver qué pasa. Hola, Guido, ¿cómo estás? No, no, no. ¡Te odio! ¡Es Zuka! ¡Es Zuka! ¡Es Zuka! Es que es muy intensa. ¡Es Zuka! No podés estar peleada con Zuka. ¿Qué le hiciste a Zuka? No les dice nada. Algo le hiciste a Zuka para que te haga eso. No, le digo a todo que sí. Bueno, hola, ¿quién habla? Guido, ¿estás ahí? Guido, ¿qué edad tenés? 26. 26 años, Guido. Me alegro mucho. ¿A qué te dedicas, Guido? Soy estudiante de enfermería y ahora hago reparto de helados. De que la radio esté viva. Chicos, ¿sabes en enfermería y ahora reparte helados? Pero para. No, para. Estudias enfermería y repartís helados. Exactamente. Ahí está. No te referís a cuerpos helados, ¿no? O sea... No, no. Por Dios. Más que es ambulancista de la morgue, qué sé yo. En instantes, Ari Gergo con un invitado que es uno de los productores más grosos de Argentina, de verdad. Y le ven la cara y sabés que no es abogado. Es productor, no hay chance. No hay ni abogado, ni médico. Claro, no vino Ari con su contador. Cuando lo veas, te va a hacer cuenta. En instantes. Muy buen pibe, parece. Bueno, ¿qué pasa con Guido? Pero, ¿por qué dejaste la enfermería para vender helados? No, 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 dejó. No, no, dejó. Dejó. Estudia enfermería y vende helados mientras tanto, porque es un país muy complicado. Bueno, puedes solamente estudiar. ¿Por qué? Exactamente, gracias, Harry. Perdón, ¿vendés helados en un carrito? ¿Vendés helados en una heladería? ¿Qué tipo de helados? No, los reparto en una camioneta. Muy bien. Ayer mi hermano le preguntó al grupo este, que incluye a, digo, Iglesias. Mi hermano vino a mi casa y trajo zamballón con pasas de uva. ¿Lo tengo que amar o lo tengo que matar? Lo tenés que amar. No, no te quiere. Es una rareza. Llamás salvando las distancias. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. ¿Mi hermano? No, no. Es una falta de respeto. No, para mí es un rarity y hay que amarlo. A mí me gusta mucho Zamballón me gusta, pero no con pasas de uva. A nadie. A Zamballón. A nadie. No, a tu hermano lo que te está queriendo decir es que es adulto. Está bien. Te está queriendo dar un mensaje. Igual diría Zaballón. 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 Quiere hablar Guido. No, de hecho, tu hermano entra como en las personas que piden quinotos al whisky, ponele, ¿viste cómo va? Guido. Vos como repartidor de helado sabés esto. Mirá, te queda esta responsabilidad. Tenés que subir la métrica para que vean en vivo lo que se sufre con el rating, por ejemplo. Estamos en 20.867 mirando esto. Vos tenés que general con lo que decís tenés que llevarnos a 21, ¿ok, Guido? Y es tu responsabilidad, ¿está claro? YouTube. Ok, perfecto. Estamos en 20.865. ¿Se te bajaron dos, Guido? No, no, no. Guido, no bajaron dos, dale. No, escuchen, me quedé pensando en lo que estaban hablando con respecto a lo que contó Scacciari de la hija y de las preguntas incómodas de los niños, ¿no? Están subiendo, pará, están subiendo. ¿Cómo ha seguido, a puta madre? Bueno, lácteo. Ha seguido, excelente. Seguía seguido. Me quedé pensando en eso y les quería recomendar a ustedes y a todos los oyentes. Hay un cortometraje Netflix muy chiquito, animado, que se llama Lejos del Árbol. Lejos del Árbol. Sí, que se estenó recientemente en Disney Plus y está en Netflix también, que justamente no lo voy a espobiliar, pero son un mapache niño. Es un chivo, pero está subiendo, seguí, seguí. Es un mapache niño y con su madre, que básicamente el cortometraje te va a decir cómo hacer, cómo traspasar a los hijos las enseñanzas. 20.900. Seguí, seguí, Guido. Sin generarles un trauma o sin traspasarles los miedos, ¿entendés? Entonces está muy bueno como para reflexionarlo. Me gusta. Excelente. ¿Tenés hijos vos, Guido? ¿Cómo se llama? Lejos del Árbol. Me gusta, lo vamos a ver en Netflix. ¿Tenés hijos vos? No, no, no tengo. ¿Cómo llegás a 80 personas de lograrlo, Guido? Decí algo. ¿Cómo llegás? ¿Cómo lo llegaste a encontrar? ¿Por qué lo viste? ¿Qué buscabas? Estaba este fin de semana con unos amigos y estábamos mirando videos y me dijeron, che, ¿viste este cortometraje? No, no lo vi. Me lo pasaron y fue una locura. Un abrazo, Guido. Estás muy cerca. Ya está bajando la gente. Un abrazo. Estamos en modo rating en vivo. A ver, un abrazo. Un beso, Guido. Un beso, Guido. Mientras llegamos a otro oyente, pedí que la gente... Es como el minuto a minuto esto. Claro, minuto a minuto quiero ver qué se... Estoy probando opciones. Vamos a arruinar la radio, entonces. Que hable la viva. Sí, claro. Pedí a los oyentes que se acerquen a YouTube. Mirá, estamos en 20.961. Estamos muy cerca. Olis, seguramente me conozcas como una de las voces más provocadoras de la radiofonía argentina. Si no tenés nada que hacer, te invito a un planazo que no te vas a poder bajar. Este plan es que te vengas menite a YouTube. Me menite. Estás bien. Está bajando la gente, bebé. ¡No! Claro, es que la gente se está haciendo escuchar la radio. Sí, claro. Está bueno la radio. No, yo quiero atender más. El teléfono de vos, Roni. No, no, no. A ver, Roni. Hola, responden a mí. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Noemí. ¿Qué haces, Noemí? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde estás? ¿Qué haces de tu vida? Ahora, si tiene Noemí, no puede tener menos de 43 años. No seas así. No hay ninguna Noemí con menos de 43 años. Sí, me mataron, me mataron. ¿Qué haces, Noemí? Tengo 37. ¡No! Gracias, Noemí. Me salvaste la vida, porque si hubiera sido más de 40, no me contrataban. Decime algo lindo, te lo pido, por favor. Bueno, vivo en Cava, en Villa Rita, Santa Rita, perdón. ¿Dónde es Villa Santa Rita? En el límite con Villa del Parque. Y paternal, yo también fui de Santa Rita. Mirá. Sí. Noemí, ¿tienes hermanos? Tengo hermanas. Hermanas, ¿cómo se llaman? Gladys y Alicia. ¡Qué malos son! Mirá, soy profe de patinaje y a nadie, ni mis alumnas ni a nadie, les digo cómo me llamo, les digo que me digan por un seudónimo. ¿Cómo es tu seudónimo? Bubi. ¿Bubi? Bubi, sos profesora de patinaje, el culo lo debes tener en la nuca. Sí, claro. No, no, aunque no lo creas, Ronnie, no. Eso es un mito, porque obviamente si seguís en actividad y seguís patinando, tenés buenas piernas, buena cola, pero si estás dando clases, a veces no estás todo el tiempo con los patinas y patinando, sino que estás dirigiendo. Me encanta Ronnie cuando hace el amigo gay que te dice las cosas. Y bueno, para eso me pagan. En patín todos tenemos, en patín todos tenemos un amigo. El amigo gay es fundamental porque te dice, por ejemplo, estas cosas, que no sé si lo puede decir otro. ¿No te hace eso el patín? ¿No es como de las mejores gimnasias para levantar y endurecer todo? Todo lo que es pierna y glúteo. Le dicen Bubi, ¿no? Sí. Claro. Bubi. No, me dicen Bubi, claro. Tenía más superior el tema. Porque te dicen Bubi por... Por la Lola. No, venimos compensando ahí, sí, pero no, es lindo, es lindo porque está así. Ahora que estás hablando de ese tema, porque nunca llaman tetonas o por lo menos nunca hablamos de eso. ¿Cuánto tenés gusto? Bueno. Me gusta charla entre dos con la problemática tetona. Esa misma pregunta. Ella hace cinco años. Sí, ahora tengo cien, siento. Amor, estás hablando de una ciento veinte. ¿Qué? ¿Cienta veinte? Atención, hablan ciento veinte y cien. No, 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 cien, cien, si acá cien. No, no, cien veinte te estoy diciendo. Voy a decir algo, no interrumpamos la charla y cuando uno tiene una pregunta le digo a Dios Iglesias, sí, involucrate, embarrate. Tiene que decir nombre y medio. Por ejemplo. Sí. Juan del Corpiño de Oro. Quiero saber. ¿Hay corpiño para ciento veinte? ¿Es un corpiño normal con ciencia en algún lugar o tenés que ir a...? ¿Para quién es la pregunta? Para las dos, para Bubi, para cien y para cien. Ustedes son las dos. Mi experiencia es, hay, son horrendos, todos y los que están lindos son carísimos. Excelente dato. Bien, Bubi. Tal cual, tal cual. No, y aparte que depende. Veintiún mil cuatro y cuarenta y cinco. ¡Ey! Vamos, 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 vamos a ver si la feta nos lleva veintidós. Era por ahí. Adelante, Harry. ¿Qué medio? ¿Nombre y no medio? Yo soy Martín Tetás de Ancho de Bustos. Excelente. Está muy bien. Bueno, y me gustaría saber si... A ver un chiste para Dios Iglesias se lo cagaste, sí. Sí, lo tenía. De hecho me lo mandó, me dijo, para, no hagas este que lo voy a hacer yo. Y no tengo nada de código. No, y me gustaría preguntarle a ambas, en realidad, si hay ejercicios que se pueden hacer para que no duela la espalda, considerando que uno está llevando dos mochilas por delante, ¿no? Ay, siento que tengo... No, es verdad. A ver, Bubi, vos. Bubi, ¿qué pensás? Sí, hay mucho porque, obviamente, las nenas, haciendo una actividad deportiva, tenés mucho gusto, es bastante incómodo. Entonces, comúnmente, se ponen a veces un corpiño y arriba el top, ¿no? Para poder sostener y tienen que hacer fuerza. Claro, para gimnasia y eso. Espinales, espinales es un buen ejercicio para... Espinales, claro. ¿Hacés espinales? No. Ok. Horacio Jorge, de buenos días, mucho gusto. ¡Excelente! ¿Qué es lo más incómodo de tener un buen par de tetas? ¿Respondo yo? Sí, 120. Las dos. Bien, la primera, yo te diría que todas las remeras que son puperas, a usted quedan a mitad de la teta. Ninguna que tenga un estampado te va a quedar como te va a quedar cuando... Te queda la sonrisa del peso de abajo. Sí, mirada. Y correr es doloroso. Ah, me imagino. ¿No corres? No. ¿Bubi? No hace finales, no corres. ¿Bubi? Sí, también, lo mismo, pero ya estoy acostumbrada. Y aparte con el... Lo que pasa es que si es verdad que si no fortaleces la espalda lo seguís sintiendo. Aunque corras, aunque haga lo que sea. Pero si después fortaleces no te molestas. Los chabones y, claro, en las relaciones con hombres, sobre todo con hombres, por un tema del hombre... ¿De qué medio? Como, uh... Yo tenía una situación particular. Escucha, 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 escucha. ¿Qué pasó, Bubi? No, que les quería preguntar y era mi inquietud. Dale. Un tema amoroso, por eso, a ver que me ayuden. Dale. Yo conocí hace un par de años por una app a un chico y, bueno, nos conocimos, le pegamos muy buena onda, empezamos a salir y después, bueno, de la nada, va a salir, a vernos, a conocernos. Sí. Y después de la nada, bueno, se fumó. Hubo una situación ahí, me rara y quedó. Quedó. Pero al año siguiente, en la misma aplicación, me crucé a un familiar de él. Ups. De él, ok. Claro, pero... Yo no sabía. Ah, ok. ¿Qué tipo de cercanía tenía ese familiar? ¿Quieres saber, Martín Bachiller? Sobrino, tío. Ah, pa. ¿Quién de los dos era el sobrino? ¿El nuevo? El no, el último es el tío. Ah, primero saliste con el sobrino, primero saliste con el sobrino, después saliste con el tío. O bueno, te cruzaste con el tío. ¿Rango etario se puede saber? ¿Cómo? Rango etario, el sobrino y el tío. A ver, ¿cómo poder decirte? Ayer vino mi sobrino a casa, tiene 27, por ejemplo. Sí. Bueno, decime que son mayores los dos. Lo que pasa es que no quiero exponer tanto, Bub. No, pero nadie sabe porque estás como Bub y nadie se imagina quién sos. A mí el tío me lleva 20 años, mi sobrino es más de mi edad. Ah, ok, perfecto. Entramos en un terreno. Nice. Ella tiene 37. Volvamos a las tetas. Ella tiene 37. Fue el primer hombre que conocí de grande, ¿no? Que me llevaba bastante, de gran edad. Ella tiene 37, salió primero con un pibe más o menos de la edad de ella y ahora se enganchó en una red social con el tío. Que tiene 20 años más que ella. Siempre hay una esperanza para nosotros. Tiene 30 años más que ella. Amiga, ¿qué alivio que no estás hablando de mí? Pero, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, después lo conocí al tío y ahí hubo un encuentro de que nos seguimos viendo hasta años. Ya pasaron años. O sea, ¿hay onda con el tío? ¿Está todo bien con el tío? Claro, hasta hace poco. ¿Qué pasó? El tema es que siempre me pasó de que tuve muy buena onda con el sobrino también. Muy buena vibra y bueno, hoy por hoy ya estoy bloqueada del otro lado. Pero, perdón, ¿te lo estás comiendo a los dos? No, 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 no. No, 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 no. Pero me ha pasado de tener muy buena complicidad con el sobrino y con el tío desde otro lado, ¿no? Desde lo que es la edad, la madurez. No entiendo el conflicto, Harry. Pero los dos saben de su existencia. El conflicto particular es que me... no sé si esto es normal, pero a mí me atraen los dos. Lo que pasa es que tienen las cosas diferentes. Amor. Claro. Todos tenemos cosas diferentes, Bubi. Ellos saben, ¿cada uno sabe que conoces al otro? Sí, entre ellos han hablado, pero lo bueno es que vieron de que nunca tuve mala intención con ninguno. ¿No tuviste mala intención? ¿Vos qué sabías que eran familiares? El mundo es... ¿Estás para afrontar a la familia al mismo tiempo? No, no, yo creería que por hoy ninguno de los dos quiere... ya no estamos... no da para ninguno de los dos. Eso te iba a decir, o sea, a partir de saber cada uno de los dos que estuviste con el otro, ¿alguno de los dos quiso seguir estando con vos? Sí, sí, yo seguí viendo al tío, sí, seguí viendo. ¿No hacía el sobrino? O sea, ¿se bajó el sobrino? Al sobrino seguimos, pero de manera amistosa. ¿Nunca te pasó que... no con familiares, pero ponele vacaciones... no, no, no. ¿Vacaciones? ¿Dos amigos? Bueno, voy a re autorreferenciar. ¡Pero está bien! ¿Nunca te pasó que... no es... Que te que naciste en Morón, te llamás Evelyn. No, era... estaba con una amiga y yo, y conocimos dos pibes. Y todos nos gustamos entre todos. O sea, a mí me gustaban ellos dos, ellos dos gustaban de mí, mi amiga gustaba de los dos, ellos dos gustaban de ella. Y es como ese momento de confusión, decís, me gustan los dos. Y para qué hablarlo. Tengo que elegir. No sorprende a nadie, Evelyn. Pero escúchame, Bubi, ¿tu intención es seguir con los dos? No, a mí me pasa que... a ver, siento que aposté más a alguien... ¿Al tío? Sí. Sí, y me parece que por ahí... no sé si era por ahí. ¿Aposté al viejo? Ya de los grados no puedo volver atrás. Ah, ¿te arrepentiste un poco? Como que el camino era el sobrino. Ah, no. ¿Y el sobrino en qué situación está? No, ahora ya me bloqueó, porque ya a fin de año se dio cuenta que yo seguía hablando y va, no sé... Bubi, hay que buscar otra familia, ya está. Hay que buscar otra familia, ya está. En esta, es así. Qué difícil, Bubi. Muy difícil. Llame, si la gente quiere clase, ¿papatín querés dar tu Instagram o preferís no? Eh, sí, sí, sería buenísimo. Bueno, ¿cómo es? Bubi Coronel. Bubi Coronel. Pero, Bubi, ¿cómo se escribe? Bubi, B, B, Blarga U, B, Larga Y, Coronel. Bubi, una pregunta antes de cerrar todo esto. ¿Qué puso? Igual, Andy, te digo una cosa. Sí, Bubi. En el patín Yo en el 2003 Quedé campeona mundial Pero hubiéramos arrancado por ahí Son muy gruesas Fue hace mucho tiempo Deportista profesional Que además de entrenarte Quiere dejar una huella en vos Campeona mundial 2003 Dejó huella en el sobrino y en el tío No porfa Vos sigues en tu familia Espectacular Buenísimo Buen fotos Pero igual fue hace mucho tiempo También tuve ahí un tema Con la parte deportiva Porque uno cuando se dedica de chiquito Con el deporte Después pasa de que Nada Cosas personales Se enoja con la pasión que tiene Y bueno, después volví a retomarlo a la de grande Doy adultos, doy a las más chiquititas Estoy re contenta Y nada, doy todo obviamente Mi pasión a mis alumnas Bien Bubi Un beso grande para vos Un beso grande, hasta luego Besos Chau Bubi Chau Bubi No, de hecho estoy filmando Sí, efectivamente Después le voy a pedir testimonio a ustedes también ¿Tu casa es acá cerca? Cerquita, sí, dos cuadras ¿Y arquitecto quién te lo recomendó? ¿Es un amigo? Porque ayer hablamos que no te pelies con el arquitecto No, no, sí, me lo recomendó Me lo recomendó un amigo Sí, llegué por esa vía Y te cayó bien Sí, súper Te dijo tranquilo que esto en un mes y medio está Dios, prepárate para seis Claro Bueno, Ronnie es un especialista No, Ronnie es un alumno de eso ¿Vos le das a tu casa a Ronnie a los tres, cuatro meses? No, te la deja para una revista Te la deja para una revista De verdad, labura eso Sí, sí, sí Yo he visto lo que hace espectacular Más que un arquitecto Para ser el arquitecto Necesita Yo no soy el arquitecto que ponga el gancho Claro, claro, claro Pero tiene el conocimiento intuitivo y ya de la práctica De tanto tiempo Bien ¿Conocimiento intuitivo como quién? Como el que tiene el gobierno para mandar el proyecto Del Fondo Monetario Internacional el día de hoy Dijo por intuición Me parece que es el día finalmente Y hoy debería ingresar al Congreso Porque allí lo anunciaron ayer La gente de Sergio Massa El presidente de la Cámara de Diputados Dijo Hoy va a ingresar el proyecto finalmente Del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Y se tiene que empezar a tratar en comisiones Lo cual va a ser un lío, ¿no? Obviamente ¿Qué iba a decir? O sea, ¿podemos discutir sobre el proyecto? ¿O podemos evitarnos todo ese problema Y hablar directamente de si tiene los números? Porque probablemente Lo que quieran Lo que a ustedes les guste más Dieguito, algo importante El Fondo Monetario sigue Porque claro Todo esto de Fondo Monetario Fue pre-guerra de Ucrania Teniendo en cuenta Los países están en otro tema Sí, sí Igual el Fondo funciona perfecto Sí, sí No cambia nada No, no, no Igual el Fondo está ahí Esperando que... ¿Y la foto con Putin de Alberto? No pasa nada Una semana antes fue No, para esto... Una semana antes Sí, sí Para la imagen de Alberto... Tengo fotos como que eras íntimo Pero en realidad estoy en contra Lo que no... Sí, sí Hice campaña por el otro candidato Pero voté por usted Exacto Sí, efectivamente No, en el Fondo no influye eso Podrá haber algún tipo de malestar o no De alguno de los países Pero no influye El Fondo lo que quiere es cobrar Digo, está bastante claro E influir en las políticas económicas ¿No? Son los dos motivos por los cuales No crees que sea un país comunista Sí, sí De ahí viene, me parece... El fantasma Pero ahora... ¿De qué le cambia el Fondo si acá somos más...? No... Estamos tan cerca de ser comunistas Claro Estamos ahí nomás Después de la foto con Putin y con Xi Jinping No, a ver El Fondo lo que quiere Por la visión que tienen los países Que tienen más peso dentro del Fondo Y particularmente Estados Unidos Que es quien maneja la silla principal del Fondo Es que las economías Tengan una mirada similar A la que tiene Estados Unidos Con respecto a cómo desarrollar sus economías Lo que pasa es que Estados Unidos No, no La mirada que tiene Es Estados Unidos Y Argentina Es Argentina No, pero aparte Ellos quieren que tengas la mirada Que tiene Estados Unidos Para manejar las economías de los demás No, claro No la suya propia O sea, no quieren que vos manejes tu economía Como Estados Unidos maneja la suya No, bueno Lo que quieren es que... Además ellos ahora tienen inflación Sí El mundo tiene inflación Si ellos no pueden manejar La inflación de ellos Menos la nuestra Que no es la nuestra La nuestra es para entendidos No, no Hay un proceso La nuestra es dos niveles No, bueno Nosotros somos, digamos El Harvard de la inflación Exacto Muy difícil Eso seguro Pero hay un proceso inflacionario En todo el mundo Y los Estados Unidos Tienen la inflación más alta De los últimos 40 años Pero hay que entender Que para el mundo Y para los Estados Unidos Tener inflación Que tuvo el 7% Que es una barbaridad Un montón para ellos Es dramático Porque no saben cómo manejarse Nosotros no sabemos cómo manejarse Porque... Eh, papá Venía el 50 Eh, que toqué el otro ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué me causa el 50? ¿Cuánto me cobraste? Te pago dos meses Bueno, ya la sabemos Sabés que a mí me causa Gracias porque yo sigo Un par de páginas En Instagram de memes Y pelotudeces en inglés Sí Claro, ahora de repente Hay un montón de memes Sobre inflación En inglés Claro Y me llaman la atención Y digo No, esto es el boludo No saben nada Ingresó el humor de inflación Que hasta no existía No entienden nada Sí, sí, sí Pero bueno Es una situación mundial ¿No te pasa que sacás Como un orgullo Decís Eh, a vos Claro Obvio, papá 7 contra 50 Claro Tú sacas el virgo El 7% No, venía acá Esto es Argentina papá Y eso que tienen Un solo dólar ellos No olvidate Venía acá El dólar blue El oficial y cosas Somos competitivos Con lo malo Que es increíble No, pero te sentís como No importa Claro, pero es como Que estamos entrenados Es como que somos Los marines de la inflación Totalmente Bueno, es un poco Lo del pibe El otro día de la NOS ¿De qué le voy a tener miedo Una bomba? Yo no sé Soy de la NOS Sí, papá Pero acompáñenme A ver esta triste historia Porque el pibe que dijo eso Se fue finalmente de Ucrania Me jodés No se quedó a bancar la parada Sí, 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 es verdad Está viviendo en Palermo ahora Sí, digo Para que aclaremos Porque él dijo No, bueno Que yo vengo de la NOS Pero se las tomó ¿Hasta qué punto Uno es esclavo de sus palabras? Claro Pasa que el pibe esclavo Lo dijo en un móvil Onda de chupa huevo Contestó Y si se le dio Acá a la nueve Mal, claro Sí, sí, sí Aparte recién había arrancado esto Sí, sí Aparte venía de haber mentido De que estaban en un búnker Con la mujer Ah, que crónica, es verdad Y le metió a IVA, ¿no? Claro Edito, ¿cómo sigue La Argentina del próximo mes? Es lo que más va a marcar la agenda Sí, definitivamente Porque los tiempos se acortan Porque el 22 de marzo Ahora Argentina tiene que pagar Un vencimiento por 2.800 millones de dólares Que forma parte del acuerdo anterior Argentina no lo puede pagar eso No hay forma de que lo pague Y entonces tiene que cerrar el acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional O sea, estamos cerrando un acuerdo Que es que nos presten plata Para poder pagarte el acuerdo Exactamente Nos van a prestar plata Para refinanciar los 45.000 millones de dólares O sea, esa plata que entra Va a refinanciar la deuda Bueno, Tomá A ver cómo vuelve Gracias Exactamente ¿Te tiro esta pared? Se viene ahora en instantes ¿Te tiro esta pared o no? ¿Vas a hacer grandes reformas? ¿El fondo? No, tu casa En mi casa sí En la Argentina En el gobierno dijo que no Pero en mi casa voy a hacer grandes reformas Yo viví 17 años en una casa, se sabe ¿Vos no tuviste? Todos tus amigos tuvieron Sí También tuviste Sí, sí Bueno, y cada vez que me... Distintas separaciones de convivencia Reforma Y sí Salió un huevo al pueblo Para sacar los espíritus Está muy bien Tendría que haber mudado Es como una mudanza Claro, pero me salió un huevo Claro Le fuiste metiendo mucho Claro, pero vos le metés No se recupera, Ronnie El valor que vos le metés a una reforma No se recupera Sí Algunas cosas sí Pero en definitiva Si vos evaluás estos metros Tantos metros Tantos no sé qué Vos decís Pero esta pared Mirá, a ti se le avisa rap No, pero igual Yo creo que es la gran inversión Ya que hablamos de economía y todo En este país Son los ladrillos Sí, claro Sí Porque sigue siendo Porque ahora es un momento Van a bajar Para mí tienen que bajar No, ya bajaron muchísimo Tienen que seguir bajando Porque ¿Quién puede pagar 60.000 dólares? Vale, ah, mirá Y Gisela Hasta que 60.000 dólares vale un cuarto Por eso Pero digo, ¿cuántos sueldos Necesitas para juntar? Un montón Aparte, uno En Berlín sale más barato Comprarte Un piso que en Argentina Es increíble Y tenés préstamos Sí Porque lo pagás a 30 años Piso en Berlín Ah, bueno, sí Porque tenés créditos No, y aparte El metro cuadrado En Berlín Oriental Ex Berlín Oriental Sale más barato Que comprarte un piso Sí Acá en Chacarita No, no Lo pensé varias veces No, ni me la Hay que poner urbana Igual lo que pasa Con la baja de precios Es que si bien bajan Los precios También baja la cantidad De departamentos en venta Porque si vos tenés Un departamento Que sabés que Supuestamente vale X O vos lo pagaste X Y de repente dicen No, mirá A ver que no se está vendiendo nada Vale la mitad No lo vendés No, y aparte Está el quilombo Los alquileres Los que necesitan Le quiero pasar la posta A Evelyn A ver A Eva Bueno, pero es para cerrar Directamente Porque los quiero invitar A que consigan sus cápsulas Y prueben la variedad de sabores de café Ingresá en maquiato.com.ar Usá el código CAFEPERROS Y obtenés un beneficio exclusivo En tu compra Evelyn, por ejemplo Mucho más barato Que tiraba bajo una pared Lo vimos por Zoom Conozco la casa por Zoom Sí Cuando cambió el dispenser De la mitad del living Sí A un costado Cambió la casa Cambió todo Era como que dividía En dos ambientes Pará Estaba el dispenser Y el palo de la escoba Apoyado ahí siempre también No se puede Y ahora está lleno de chiches, ¿no? Ahora tenés muchos chiches Es otra cosa La tigresa Hice una vueltita Por un sex shop Claro Sí ¿A eso te referís? Sí, sí, sí ¿Estás para ir a la tigresa? Sí, cuando me invite Ni me hagas hablar Digo Iglesias Ni me hagas hablar Pero responde por sí o por no ¿Vos me invitaste a tu casa? No, pero Vamos a hablar de este tema Igual está muy bien Que cerremos la columna Como la empezamos La caula no tenía un cuidador ahora ¿Cómo? La caula esa no tiene un cuidador ahora ¡Ah, güey! Esa es del El año pasado Ah, no, no sabía eso No, perdón El año pasado No sabía Disculpá si te traje un problema Bueno, nos conocimos el año pasado Te cosificamos con Lizy En abril más o menos Hubo una promesa Que yo te dije Para mí, para consolidar este vínculo Como compañero de trabajo Tenemos que chapar Pero vino la tercera ola después Hubiera sido una irresponsabilidad En esta parte No está mal lo que él dice Ahora bajó la tercera ola Fue vacunada hace dos semanas El resto tenías una lechuga Ahora bajó y el mundo se va a terminar Nadie en el planeta Tierra Usó el COVID como excusa Para no chapar Nadie Nadie Yo quería sobrevivir Me di cuenta que no valía la pena No hay una persona que haya dicho No chapemos Pará, hay COVID Nadie, ni una Yo soy de un exceso responsable Callate la boca ¿Cómo callate? Y me dijo que sí, 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 sí 31 de diciembre 1 de enero Preguntame ¿Qué cosa? ¿Chaparon? No Y hoy ¿Qué te recuerdo? Bueno, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tu vida es así, Diego Tu vida es así Evidentemente Vos estás buscando Tenés una fila de ¿Sabés la cantidad de candidatos? Y candidatas que conozco Que me hablan de Evelin Quieren chapar Sí, pero no como yo Papá Este bloque ya se había terminado ¿Qué tenderá? Este bloque ya se había terminado Se extendió Perros de la calle 2022 Urbana Play